Hola queridos amigos de Típola en Español y Ponte Bella, soy Úrsula Carranza, me encuentro en el Beauty Closet de la revista con dos preciosas actrices que nos vienen a visitar hoy, Carolina Gaitán, Carmen Villalobos, mañana se estrena, si es ya no sé, paraíso, estamos súper emocionados de tenerlas aquí con nosotros, ¿cómo nos está tratando Nueva York? Demasiado bien, siempre nos trataba muy bien y siempre es espectacular venir a esta ciudad, ¿de verdad? Demasiado, sí, siempre. ¿Te encanta así ver los rascacielos? Sí, me encanta, la última vez había mucha lluvia, mucha lluvia, esta vez nos ha sonreído un poco el sol, pero siempre es espectacular. Y tú, Carolina, te gusta Nueva York, ¿qué tal? Me encanta, yo soy fanática de esta ciudad, amo toda la movida cultural, amo venir a ver musicales, a los museos, a obras de teatro, a conciertos, soy feliz, la verdad, de venir. Bueno, cuéntame del estreno de mañana, ¿cómo se sienten? Están súper emocionadas, mañana. Ya, por fin, mira que lo he dicho mucho, pero es porque realmente así lo siento, pegaron dos temporadas en rodaje, entonces después de un año y dos meses de rodaje, saber que ya esta tercera temporada va a estar al aire mañana y que ya vamos a poder ver nuestro trabajo y que la gente lo va a poder disfrutar, es fabuloso. Y mira que andando por la ciudad nos damos cuenta también cómo la gente está deconectada con Sin Senos y con esta promoción. Cuéntame, que la gente las para por todos lados. Sí, ha sido muy lindo, ha sido muy lindo. Sí, 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 sí. Entonces creo que es chévere como poderles decir, no se van a arrepentir porque vienen demasiadas cosas fantásticas en esta nueva temporada. A ver, ¿algún adelantito que ha sido diferente esta vez de otras veces, esta temporada de otras temporadas? Yo creo que siguió como por la misma línea que venía, pero como haciendo más énfasis, por ejemplo, en la brujería, en las maldiciones, por fin. Yo tengo algo que decir, yo tengo algo que decir, yo estoy feliz porque la diabla por fin va a sufrir. Y eso a mí me da como un fresquito, pero de verdad un fresquito de que por fin después de tanta maldad vaya a sufrir ella. Está disfrutando. Yo sí lo disfruto, la verdad lo tengo que aceptar. ¿Y en cuanto a tu papel? Ay, Dios mío, vienen muchas cosas con mi personaje, ese amor con Nachi, que tantos aman, puede tener momentos difíciles. Ay, Dios mío, se me rompe el corazón. ¿Qué pasó? Ay, no. Ay, Dios mío, bueno, tienen que verlo mañana, chicas. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder, pero bueno, también tengo estas dos bellezas porque quiero hablarles, obviamente, de cómo se arreglan, de cómo se cuidan. Las dos guapísimas y me encanta porque además se han venido todas llenas de flores y yo aquí. Hablando de reglarnos, te voy a quitar aquí el frizz. Hablando de cómo uno se arregla. Así, me encanta. Ya, listo, se fue. Miren, muchísimas gracias, me encanta. Aquí estamos así en superconscienza. Exacto. ¿Cómo se arreglan? A ver, ¿cuál es la rutina de belleza? Si me la pueden resubir. Empecemos contigo, Carmen. Bueno, yo normalmente siempre me levanto, me baño, me lavo la carita, me pongo hidratante, me pongo el contorno de ojos. Ok. Es indispensable el bloqueador solar. Ok, indispensable. Hoy, por ejemplo, me maquillé yo, me peiné yo. ¿De verdad? Sí, me encanta, me encanta. No te puedo creer, es demasiado espectacular. Ay, gracias. Y así. Ay, gracias. Y tú, bueno. No, me ha gustado siempre, nunca lo he hecho como, quiero ya como tomar clases ya más profesional. Sí, claro. Porque sí, me gusta mucho todo el tema del maquillaje, las sombras en los ojos y siempre, siempre desmaquillarse al llegar a tu casa. No importa, mira, si son las 12 de la noche, la 1, la 2, las 3 de la mañana, no importa, hay que desmaquillarse. Hay que desmaquillarse. Y después de tantos años trabajando así en la tele, en series y todo eso, me imagino que debes haber aprendido consejitos de los estilistas, de cabello, de los maquilladores. ¿Hay algo que se te queda que siempre sigues? Pues siempre tengo como, no solamente de los maquilladores, sino también por mamá. Que mi mamá es como, estos deditos son los que menos fuerzas tienen en las manos. Entonces, siempre que te vas a poner una cremita, por ejemplo, en esta zona de los ojos, que es súper delicada, siempre póntelo así y como hacia afuera, como hacia afuera. Sí, eso es súper importante. A mí, por ejemplo, cuando me maquillan, a mí me gusta maquillarme también, en pelo sí soy fatal, les confío. Es que el pelo es más complicado. El pelo es más complicado. Pero el maquillaje también me gusta. Así como Carmen, creo que, de hecho, de los talleres que quiero hacerme, es maquillaje pro. Pero, cuando me maquillan, entonces, siempre tienden como a ponerle a uno la base hacia abajo. Y siempre les digo, no. O sea, que tú lo corriges. Hacia arriba. Ah, me encanta. Claro, pero es porque, si tú todos los días te haces hacia abajo, pues entonces te vas a envejecer más rápido. Mientras que si haces hacia arriba, pues la piel va a estar más tensa. Es más, igual que el cuello, todo. Y, por ejemplo, si yo les preguntar si tienen que salir corriendo de su casa y solo pueden llevarse un producto de maquillaje, ¿qué es lo que te llevarías? O sea, ¿qué es más importante para ti? ¿La pestañina? La pestañina. Sí. La pestañina definitivamente. El rubor. El rubor. Yo, a mí me gusta como... Listo, quedo como rosadita y ya como que perfecto. Vamos. Como que tienes vida. Sí. A ver, a ver, entonces cuénteme sobre moda. Carmen, yo sé que a ti te gusta lucir ropa de diseñadores latinos. Sí. Muchas veces has lucido también ropa que está como confeccionada en Colombia. Sí, me encanta. Sí, te encanta. Alguna vez te hemos puesto en la revista por eso. Gracias. Creo que fue una fiesta de los 50 años que te pusiste un vestido que estaba con un bordado. Sí, de Pajón y Cartagena. Exactamente. Eso fue el año pasado para los bellos. Y la verdad sí, porque tenemos en Colombia demasiado talento. Es increíble. Ahorita veníamos hablando con Caro que los aretes, que la ropa. Esto, por ejemplo, es un talento nuevo. Así. Y realmente en Colombia hay demasiado talento. Y sobre todo que está surgiendo a otro nivel. Exacto. Entonces es súper rico probar con gente que está probando cosas nuevas y no siempre irse con lo mismo. Y si es hecho en Colombia, pues muchísimo mejor. Por supuesto. Hashtag hecho en Colombia. Hashtag hecho en Colombia. Les mando saludos, Lucía Calderón, Lucía Santiveros. Y quieres saber, ¿cómo te haces las ondas, Carmen, que llevas hoy? Ay, Dios mío. Bueno, la sonda es una pinza como más o menos así de gordita. Mira, me agarro un pedacito de pelito, pongo la pinza y hago esto. La dejo unos segundos, siempre con la punta afuera y la suelto y queda. Y así, oye, de mí, está tan largo tu pelo y no hace fácil. ¿Puedo estar bien? Sí, yo. Mira, a mí, por ejemplo, la gente que trabaja con el pelo siempre me dice una onda hacia adelante y una onda hacia atrás. Y yo siempre hago esto, chicas. Yo me lo divido a la mitad y toda esta parte lo hago hacia acá y toda esta parte lo hago hacia acá. Porque me gusta que la onda... O sea, tú has impuesto tu propia regla. Sí, porque me gusta que como que el pelo tenga como un camino y como un solo... Sí, también el mismo ritmo. Exacto. Entonces así me la hago y es súper... Y me dura muchísimo. O sea, de verdad, sí me dura mucho. Increíble, qué maravilloso. Mucho la onda. De pelo no me pregunten nada. Que a mí no me pregunten nada, por favor. Pero sí, de diseño colombiano sí les puedo contar. Sí, cuéntame. Que esta es una diseñadora caleña que se llama Ana Lucía Bermúdez. Y en este momento estás como bastante en furor. No solamente en Colombia, sino que ya está empezando como a exportar su talento. Y estas son unas joyas de Paula Mendoza, que también es súper colombiana. Y también me encanta porque le da como un look distinto. Como un lado largo, asimétrico y otro pequeño. Les manda saludos de Tijuana, Melisa Mendes. Sí, ¿de qué lugar? ¿De Tijuana? ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? ¿Alguien así? Les manda muchos corazones. Pero no me lo están diciendo de dónde. Imagínense. Chinas Pineiro, Mabel Ríos. Mabel, besos. Gracias. Besos a todos. Besos a todos. Un consejo de estilo. Un consejo. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué les consejo a ellos? ¿Qué les vean ustedes tan regidas? ¿Cómo llevan la ropa? Yo honestamente... ¿Cómo descubren lo que te va bien? Últimamente trabajo con alguien. Porque sí. Porque a veces sí es rico como tener a alguien que esté mirando diferente a lo que tú ves. ¿Sabes? Ahorita estoy trabajando con un chico colombiano que me encanta que se llama Mauri y es súper cool. Pero normalmente, por ejemplo, yo Carmen, soy súper relajada para vestir. Yo unos buenos tenis, un jean y una camiseta, yo con eso tengo. Obviamente para este tipo de cosas pues hay que producirse un poquito. No, pero está bien que díganme que hay que asesorarse muchas veces. Pero por supuesto. Porque uno no puede ser todo el rato viendo qué tendencias hay. Exacto. Saluditos de Bélgica, Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana. Y creo que en eso también es chévere como ver referencias. Sí. Entonces estar como actualizado con eso, cuál es la tendencia. También de acuerdo al clima, es muy importante vestirse de acuerdo a la temperatura y al clima. Y bueno, también es que para nosotros cuando no hay tiempo es importante que alguien no se liga mano con eso. Y aparte que tienen un estreno o algo y tienen que estar en varias apariciones. Exacto. Varios cambios al día. Al día. Sí. Comienzas tú a sufrir con el cambio. Claro. Y la verdad que, por ejemplo, tú a veces te casas con un estilo. Entonces para no repetir como siempre lo mismo. Y no aburrir. Exacto. Entonces tú dices, no, yo esta vez quiero trabajar con tal persona, con tal persona y que me asesoren. Porque sí a veces falta. Claro. Falta como esa asesoría. Y al final la elección es tuya. Eso que yo decía, al final tú te inclinas por lo que más te gusta. Porque si me traen algo con lo que a mí no, pues no me gusta, es como no, pues sencillamente digo que no es eso. Y traen varias opciones, ¿no? Que es que esta era para hoy, pero está lloviendo, cayendo un diluvio, pues la flor creo que en verdad. Como que no. Y es difícil ahorita en New York con este clima. Ay, sí. Porque es casi el verano, pero puede llevar. Mira, nosotros llegamos el sábado y preguntamos así, ¿cómo está el clima? No, el domingo va a estar espectacular para el parade. Y tú cuéntanos, Karen, porque tú pones esas cosas en tu Instagram, tú estás siempre... Yo quisiera, Úrsula, de verdad, de todo corazón ser más fitness, o sea, como poderle dedicar más tiempo al tema de ejercicio. Pero tú pones y así tu metabolismo es genial. Yo tengo que decir que soy muy bendecida porque siempre he sido delgadita, entonces, y como cada tres horas. Y no es que como, ay, que como, como un medio poquito, no. O sea, yo me como mis huevos, mi avena, mi arroz, mi pollo, porque como mucho. Porque cuando llegamos al aeropuerto, yo trajo una maleta grandota, eso sí, y Carmen dos maletas. Y yo, Carmen, ¿por qué tienes otra maleta? Es la maleta del mercado. ¿Cómo la maleta del mercado? ¿Está bien los snacks? No, pues sí, porque traigo leche de almendras, traigo mi avena, mi plato, mi cuchara, mi maní, mi proteína, mi tarrito. La verdad es porque es la única manera como dentro de este diario vivir tan difícil que tenemos y tan al mercado, cuidarse. Porque, espérate una cosa, ahorita porque uno está vestidito, porque uno ya te dicen, quédate la ropa, es como, no, dame un mes para entrenar y volver a poner la nalga duro, ¿sabes? Claro. Es igual. Claro, obviamente. No, y no puedes relajarte tampoco tanto, porque es una cosa constante. Porque es una cosa constante. Aunque no estés mostrando tu figura. Exactamente, entonces... Aparte, no sabes, cualquier oportunidad se surja que de repente tienes que... Y a veces pasa, ¿sabes? Tú vas de promoción y te dicen, mañana nos encantaría, por ejemplo, me ha pasado en Miami, hacer unas fotos en la playa y yo así... Mañana, pero puede ser, no, no, no puedes baño, sino como vestiditos. O, claro, cuando estamos grabando y dice, no, tocó cambiar una escena, entonces hoy va la escena de cama. ¡Sí! Eso es horrible, es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es horrible. Es increíble. Porque tiene que estar como que súper lista. Perfecta. Sí. Pero yo creo que el mejor consejo es definitivamente tratar siempre de tomar mucha agua. Sí, un día dijeron, no, de verdad, me fui de des... ¿se puede decir esta palabra? Sí. Me fui de desmadre con la comida. Ella dijo... Entonces, pues tomen mucha agua para que eso se guillera mejor y para que la grasa no se acumule tanto en el cuerpo. Creo que es como lo único, pero también pasen rico. Y en cuanto a ejercicio... Sí, eso te iba a decir, chicas, las que nos están viendo aquí, nos están escuchando. ¡Ey! Para el matarse. No hay cuerpos perfectos. O sea, yo tengo celulitis. O sea, en este momento, por ejemplo, digo, llevo seis meses sin entrenar, no sale celulitis. Claro que sí, porque yo sé seis meses sin entrenar y tengo estrías. Obviamente, lo que tú ves en redes sociales y las portadas y todo, todo es retocado. No hay cuerpos perfectos. ¡Ay, me encanta que digan esto! De verdad, no sé, es tan duro. No se den palo con eso. Al contrario, yo creo que uno tiene que sacar como lo mejor de uno, ¿sabes? Es como, bueno, mi Dios me dio como buena pierna. Bueno, pues qué chévere, ahora hay que trabajar la escolita. Todo el mundo, exacto, todo el mundo tiene algo que lo hace único y especial y en eso lúzcanse felices porque seguramente que eso es lo que la gente ve de ustedes, que es lo más lindo que tienen. Ay, me encanta, me encanta que nos hallamos con ese lema y con esa buena energía, porque obviamente la gente la sigue mucho a ustedes y quieren lucer como ustedes también. Pero bueno, todo es un poquito de trabajo, de disciplina, ¿no es cierto? Totalmente. Y de aceptarse uno. De acepto balanceadito también. Exactamente. Pero bueno, nada, pues nos despedimos, chicos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Ay, no, qué lindo. Cuando quieran regresen y seguimos hablando de modo de belleza que aquí son bien guión. Llegué, llegué y yo vi todo esto y yo puedo coger un poquito de laca. ¿Será que me regalaron la chica? Ahí, le prestamos laca, aquí hay hidratantes de todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues nada, gracias, chicas, no se pierdan mañana. Sin cena, si hay paraíso. Exactamente. No me da la noche en Telemundo, no tuve que decir nada. Gracias a todos los que se conectaron. Exactamente, un besito, les mandamos de aquí hasta la próxima. Chao.